Si señor, a bailar, con esa rica cumbia, así, con el mariachi bizarro, el baile, y que viva Fimolinos, un manto, la llina vuelve, polvoriendo todos los caminos por donde voy Y se vuelve como un pensamiento que a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quién soy Y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver En mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué Remolinos que hay en mi vida no sé qué tienen conmigo Que se cruzan por mi camino quedando yo a la deriva Y me atapan en cada camino por donde pienso pasar Porque se arman los remolinos y donde piensa llevar Porque se arman los remolinos donde me piensa llevar Remolinos porque me enredan Remolinos donde me llevan Remolinos porque me sigues y yo quiero otro camino libre Remolinos porque me enredan Remolinos donde me llevan Remolinos porque me sigues y yo quiero otro camino libre Remolinos porque me parecen yourself a bajar Sí señor Arriba México Colombia Venezuela Fue moloso un lanturbellino Vuelve polvoriendo todos los caminos por donde voy Y se vuelve como un pensamiento que a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quién soy Y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver Que en mi camino siempre se presentan los remolinos y no sé por qué Remolinos que hay en mi vida no sé qué tienen conmigo Que se cruzan por mi camino quedando yo a la terriba Y me atrapan cada camino por donde empiezo a chazar Porque se arman los remolinos donde me empiezas a llevar Porque se arman los remolinos donde me empiezas a llevar Remolinos porque me enredan Remolinos porque me llevan Remolinos porque me siguen Si yo quiero su camino libre Remolinos porque me enredan Remolinos donde me llevan Remolinos porque me siguen Si yo quiero su camino libre Que se pare Si señor Y que viva pura Esa gente catacaos Echa Si señor Y que viva pura Si señor Remolinos 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 Remolinos